Con el firme objetivo de fortalecer la relación entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la ciudadanía, en el Parque Ceballos de Ambato se desarrolló una jornada educativa diferente. En esta ocasión, los delegados de varios establecimientos educativos recorrieron los están a fin de conocer más de los servicios y la labor que hace la FAE a través del Centro de Investigación y Desarrollo. ¿Qué le hemos querido hacer en homenaje a los 197 años de emancipación de la ciudad de Ambato? Por eso hemos querido compartir ahora en el Parque Ceballos esta muestra que tiene tanto el trabajo que realizamos como parte de los proyectos que estamos emprendiendo. Los conocimientos de los uniformados permitieron a los presentes conocer detalles del trabajo diario que hace la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En cada uno de los puestos de información impartida evidenció el compromiso que tienen los funcionarios con la colectividad. Una muestra del Museo Aeronáutico con maquetas tanto de las aeronaves históricas como es del Telégrafo 1, pionero de la aviación ecuatoriana, así como de las aeronaves supersónicas que dieron gran realce a la aviación de combate durante el año 1995. De acuerdo a la organización existen prioridades para las autoridades de turno. Durante las exposiciones se buscó que toda la gente conozca el papel que tiene esta institución. El apoyo del recurso humano complementó las capacitaciones y la promoción de los servicios. Igualmente tenemos stands con proyectos de investigación y también los stands del trabajo que realiza la Infantería Aérea. Finalmente tenemos una demostración con el Escuadrón de Canes. Entre las autoridades presentes estaba la reina de la FAE, Silvia Aro, quien durante la entrevista con nuestro medio de comunicación dio un mensaje a las familias del sector urbano y rural. La Fuerza Aérea Ecuatoriana es una institución que presta servicios en el área de soberanía, pero también exponemos nuestro trabajo como Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los hombres y mujeres que forman parte de este equipo de trabajo están convencidos de que en cada espacio los ciudadanos son los protagonistas para emprender proyectos bajo ciertos parámetros. Todo el desarrollo tecnológico que el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana cumple se está exponiendo en esta exposición aeronáutica con todos los avances tecnológicos. De esta manera los ciudadanos conocieron más de la tecnología mientras la reina de la FAE planifica un agasajo para el próximo 14 de diciembre en horas de la mañana. La idea es llegar a las familias de escasos recursos económicos. Cleber Chango, RTU, el canal de las noticias.